Buenas a todos, esta semana se la he dedicado enterita a las series. No he visto ni una sola película. Me zampé la primera temporada de Mindhunter y otra reciente serie de animación, Love, Death and Robots, ambas son de Netflix, y empezaré por esta última que en realidad fue la que vi primero. La de Amor, Muerte y Robots es una antología de 18 cortometrajes de animación que abarcan varios géneros, desde la ciencia ficción, el terror, la fantasía, incluso la comedia. Produce, entre otros, el gran David Fincher y ha sido creada por Tim Miller, con quien ya nos delitamos con la primera entrega de Deadpool, y que aquí también nos presenta uno de mis cortos preferidos de esta serie de Netflix, La Edad de Hielo, donde una pareja encuentra a un mamut en un cubito de hielo de su congelador y acaban por descubrir toda una civilización diminuta que irá avanzando decenas de años por minuto hasta propasar nuestra propia era. Otro corto interesante es el de Más Allá de Aquila, donde los tripulantes de una nave intelestral acaban por errores de navegación en un punto muy lejano de la galaxia. Una cara conocida para el capitán les dice que han pasado cientos de años desde su partida. Hay tensiones sexuales entre ellos con el fin de relajar al capitán, pero este está por descubrir un horrible secreto en el misterio que rodea el lugar en el que se encuentran. Y mi tercer corto destacado entre tantos es el de Zima Blue, donde un hombre considerado el mejor artista del planeta decide explorar los límites de su talento. Dicha búsqueda le permitirá llegar a averiguar su verdadera identidad. Otros cortos tienen buenas ideas de inicio, pero que con un desarrollo narrativo adecuado podrían convertirse en parte de grandes aventuras, como es el caso de la ventaja de Sony, en el que bestias asesinas son controladas a voluntad por humanos para realizar batallas clandestinas. Otra sería Buena Caza, corto subcoreano, en el que un cazador de espíritus genera un vínculo con los llamados Huli Jink, que cambian de forma para defenderse y son vulnerables a extinguirse ante la aparición de las máquinas, asfaltos y otros avances humanos que afectan a la naturaleza. Y también La Testigo, donde una joven presencia en el piso de enfrente de su vivienda un asesinato que le llevará a huir del presunto asesino. Luego hay otros que son demasiado sencillos y sin desarrollo, aunque simpáticos, que están bien tal cual están, como sería por ejemplo Yogur al poder, donde un yogur modificado genéticamente descubre la clave para acabar con la deuda nacional y salvar el mundo. Tres robots que caminan por un planeta post-apocalíptico donde los humanos ya no existen, o historias alternativas que cuenta seis diferentes realidades, alternativas donde Hitler muere de joven en distintas circunstancias y cómo cambia el mundo según el caso. Aunque hay muchos más por descubrir. ¿Cuáles han sido tus cortos preferidos de esta serie? Y termino comentando brevemente mis impresiones sobre la primera temporada de Mindhunter. Y lo primero que tengo que decir es que ha sido una gran experiencia. No soy asidu a las series policiacas, pero de tanto en cuanto suelo dar con alguna que realmente merece la pena, como por ejemplo The Wire, True Detective o Sherlock. Mindhunter ya queda entre mis series del género preferidas, en mi opinión, es de esos llamados clásicos instantáneos. ¿Y de qué va? Pues lo más interesante es que se basa en un libro que narra acontecimientos reales en la vida profesional de un agente del FBI, John Douglas. Un hombre que revolucionó las técnicas para estudiar las mentes de los criminales en serie. En su adaptación a esta serie nos encontramos con dos protagonistas, el agente Holden Ford y Bill Tench. Ambos dedicarán su tiempo a instruir a policías ante situaciones complejas, desde negociaciones con rehenes hasta la psicología del psicópata. Pero se van dando cuenta de que realmente no tienen ni idea. Ellos mismos lo declaran en su primer encuentro informal en un bar. Pero no se rinden y van mejorando sus técnicas. Se crea un departamento para analizar el comportamiento humano y acuden a la ayuda de la doctora Wendy Carr, que acabará por unirse a su equipo. Pero todo esto no es suficiente para comprender la psicología de estos asesinos hasta que deciden entrevistarlos en persona. Quieren saber el por qué y cuestiones mucho más personales, revelando así que el asesino no nace. Se hace. Lo sorprendente de esta serie es que lo que a estas alturas del siglo XXI es o parece tan obvio no lo era en los años 70 para atrás. Nadie se planteaba tan siquiera que esta clase de personas pudiera aparentar ser normales, saludar a los vecinos y vivir en armonía sin llamar especialmente la atención. Pero me desvío del tema. A mí lo que más me gusta de Mean Hunter es la evolución paulatina de los personajes y que sin necesidad de escenas violentas te puedan transmitir en todos los capítulos tanta carga emocional a través de las entrevistas, interrogatorios o las investigaciones de algunos casos de asesinato. En fin, una serie que hay que ver y bueno, yo me pondré esta semana a ver la segunda temporada. Y eso ha sido todo. ¡Hasta la semana que viene!